Y hoy ha sido otro día de largas colas, larguísimas colas y mucha espera para poder tramitar el bono de 45 mil pesos. El bono llamado como refuerzo alimentario que anunció el gobierno nacional. Si bien el trámite puede realizarse a través de internet, son muchas las personas que eligen hacer las filas y llegarse hasta las oficinas de ANSES para tramitarlo de forma personal. Muchos de ellos, de hecho, lo han intentado a través de internet, han tenido algún inconveniente y van hacia las oficinas. Esta mañana estuvimos en el lugar, estuvimos dialogando con algunas de estas personas. Muchos de ellos incluso reconocen que ya reciben algún tipo de asistencia del Estado. Y en el lugar también hay muchas personas que van por otros trámites y que tienen que esperar que se vaya alivianando la situación porque hay mucha demanda vinculada al bono de los 45 mil pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente ha existido por parte de la ANSES una falta de información en un principio porque gente que no está en condiciones de recibir el bono asiste de todas formas. Y por otro lado, una desorganización tremenda que obliga y expone a la gente a tener que esperar durante tantas horas para poder concretar un trámite que debería ser mucho más sencillo y organizado. Esto dicen algunas de las personas que pretendían realizar el trámite y también el titular de la ANSES local. ¿Tiene que es una ayuda realmente importante? Sí, la verdad que sí, porque ayuda a mucha gente. ¿Reúne las condiciones como para poder acceder a este beneficio o no? Yo creería que sí, creería que sí, no sabría decirle. ¿En algún momento ha recibido algún tipo de ayuda de parte del Estado? Sí, recibí los primeros. Los primeros los recibí. Y es una muy buena ayuda para la gente que está sin trabajo. Porque la verdad que nos ayuda. Quiero agradecer al gobierno de la República Argentina porque va a ser el tercer IFE que agarro y el otro no lo recibí, pero es la ayuda más grande de nuestro presidente y de nuestro gobierno. ¿Ya se ha podido inscribir? ¿Ya sabe si va a poder recibirlo o no? Yo mire, yo tengo la inscripción hecha aquí en Río Cuarto, después me fui a Carlota y lo cobré en Carlota. Ahora vengo para cambiar el número de teléfono y hacer el ayornamiento para no ser, ¿cómo te digo?, para no estar afuera de las normas. Y hoy también fue mucha la cantidad de gente que ha hecho, bueno, la cola para venir a realizar el trámite del refuerzo alimentario. La verdad que en el día de ayer tuvimos específicamente por refuerzo alimentario 420 personas aproximadamente, 414 personas fueron atendidas por el refuerzo alimentario, de los cuales un 30, un 25% tuvieron la posibilidad de acceder a este refuerzo económico. Así que, bueno, la verdad que el trámite, insistimos en esto, es bastante sencillo. Las principales causales que se dan de rechazo tienen que ver con el cobro de algún programa social o tienen que ver con algún tipo de asistencia, como son asignaciones familiares. Y fundamentalmente, en el caso de los más jóvenes, tienen que ver con billeteras virtuales. ¿Algo similar ocurre con aquellos que realizan el trámite vía online? Seguramente, seguramente, sí. Sí, nosotros notamos que, bueno, que por ahí no se han tomado el tiempo necesario para leer los requisitos, porque varios, por ejemplo, de los que fueron rechazados porque tenían vehículos menores de 10 años, eran titulares de moto o auto, bueno, se reconocían que ellos los tenían. O sea que, automáticamente, eran vehículos que eran 2016, 2020, entonces, bueno, fueron rechazados, tenían una moto comprada de hacía tres años. Bueno, el entrecruzamiento de datos, por suerte, en este caso, está, digamos, muy actualizado. Por eso, el trámite en la oficina de ANSES no demora más de dos minutos. Entonces, ingresando el CUIL, automáticamente, el sistema nos permite o no se va a ir con el trámite. Esa es la demora que tiene cada trámite. Doctor, a Río Cuarto, ¿está viniendo mucha gente de la región? Hay gente de la región que está viniendo a realizar el trámite. Sí, ayer tuvimos y hoy también tenemos trámites. De todos modos, creo que vale la pena recordar hasta cuándo se puede ingresar y acceder a este beneficio, ingresar, digo, para hacerlo vía online. Sí, vía online, lo pueden hacer y presencial. El plazo habla de 15 días, pero tenemos, en el caso de que la persona puede acceder, le da la posibilidad, pero no tiene el CBU actualizado, todo el mes de noviembre van a poder actualizar ese CBU para la persona que ya pasó el primer filtro, que es que no tiene, digamos, un impedimento para acceder a este beneficio. Todavía hay muchas consultas entre aquellas personas que aspiran a poder acceder a este bono que se va a pagar en dos cuotas y que en total va a ascender a los 45.000 pesos. ¿Cómo hay que inscribirse? Lo pueden hacer de forma presencial, como veíamos, pero además se puede hacer directamente a la página anses.gov.ar. Para ello es necesaria la clave de seguridad social y el número de CUIT. ¿Cómo saber si corresponde o no el beneficio? Una vez inscrito, inmediatamente aparece la aprobación o el rechazo del beneficio. El mismo sistema dice si ha sido aceptado o no ese IFE 5 por parte del beneficiario. En caso de ser aprobado, el sistema muestra los CBU disponibles. Son las cuentas anteriores donde el beneficio haya cobrado algún otro plan. Si no hay CBU disponible, entonces habrá que agregar uno. En este caso se aclara que no sirven las billeteras virtuales. ¿Cuáles son los requisitos? Y esto es muy importante. Hay que tener entre 18 y 65 años para poder acceder. Además, no deben cobrar jubilaciones, pensiones, pensiones no contributivas, graciables, asignaciones universales por hijo, asignación por embarazo, ni cualquier otro plan social, ya sea nacional o municipal. Con el único plan que es compatible, este IFE 5, es con la garrafa social. Además, no tiene que tener empleo en blanco, no debe tener un auto o un vehículo o una moto con antigüedad menor a los 10 años, no debe ser propietario de ningún inmueble y no debe haber comprado moneda extranjera los últimos 6 meses. Además, no debe tener plazos fijos en los últimos 6 meses, no tener movimientos de depósitos en alguna cuenta bancaria los últimos 6 meses y no debe contar con obra social. ¡Gracias!